Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus hoyos, non sei cando nos veremos. España que perdimos, no nos pierdas, guárdanos en tu frente derrumbada, conserva a tu costado el hueco vivo de nuestra ausencia amarga. Un día volveremos, más veloces, sobre la densa y poderosa espalda de este mar, con los brazos ondeantes y el latido del mar en la garganta. Hoy en Caminos de Ida y Vuelta vamos a hablar y vamos a celebrar este 75 aniversario de la llegada de los exiliados republicanos a México. Y lo vamos a hacer con un hilo conductor. Este hilo conductor es un documental, un documental que se llama La luz de aquella tierra y cuyo autor es Javier Larrauri. Javier Larrauri nos acompaña hoy, bienvenido y gracias por compartir estos minutos. Vamos a hablar de este documental que narra las vivencias de un grupo de mujeres, mujeres republicanas, que marcharon a México tras la guerra civil española. Y este documental está basado en entrevistas donde las protagonistas van contando de alguna manera su vida, sus vivencias y hacen este recorrido sobre el exilio republicano en México, además desde la perspectiva de la mujer, podríamos decir desde una perspectiva de género, pero en cualquier caso no tiene por qué ser una perspectiva feminista, sino más bien esta perspectiva de mujer, de hija, de madre, de esposa, que vivió todo este calvario y que luego tuvo que vivir y volver a empezar una nueva vida. Algunas salieron de niñas, la mayoría, otras pues muy jóvenes, con 20 años, creo que la mayor tenía 23 años. En fin, vamos a hablar de todo esto porque todo esto además se ha convertido también en una exposición, una exposición plástica porque hay que decir que Javier es artista plástico y la exposición cuenta con un documental y con unos cuadros que reflejan a estas mujeres, estas mujeres ya mayores, estas mujeres ya en el momento de contar sus vivencias. Yo creo que podemos empezar por ahí, ¿cómo surge esta idea? Porque creo que además este trabajo, la luz de aquella tierra, es hijo de otro trabajo anterior. Pues mira, este trabajo es así, realmente surge a raíz de otro trabajo como prolongación. Otro trabajo que hice en el año 2009 y 2010, empecé a hacer una investigación sobre las mujeres que participaron en la defensa de la Segunda República durante la Guerra Civil. Yo hasta ese momento tenía una faceta como artista plástico, pero no había trabajado la rama audiovisual. Entonces empecé a hacer ese trabajo de investigación, a intentar localizar a mujeres republicanas que hubieran participado en la defensa de la Segunda República durante la Guerra Civil con la idea de retratarlas. Automáticamente, en cuanto las localicé, eran ya muy mayores y me di cuenta de lo fascinante que eran sus historias. Y me di cuenta de que esas historias, ya que las iba a localizar y a conocer en persona, yo tenía que recoger esos testimonios porque era una lástima que solo yo pudiera disfrutar de ellos. Y me decidí a hacer el primer documental de ese primer trabajo, que se llamaba Mujeres Republicanas. Este primer trabajo, este primer proyecto, Mujeres Republicanas, lo que cuenta es la historia de mujeres, mujeres quizá algo ya más mayores, de las que vamos a tratar después, porque eran mujeres que de alguna manera tuvieron un papel en la República. Exactamente. Tuvieron un papel más que en la República, sobre todo durante la guerra. Estaban en la JSU, la Juventud de Socialistas Unificadas. Todas participaron, o casi todas, activamente durante la guerra. Entonces, de este proyecto surgió una exposición que constaba de 18 retratos y un documental que se montó en el 2010 por primera vez. Esta exposición empezó a circular y estuvo montándose en varios sitios por España, se montó también en el centro español de Perpiñán y viajó a México. Entonces, en el año 2012 yo fui a México allí con motivo de una de las inauguraciones de la exposición. Aprovechando ese viaje, es cuando yo localicé con la ayuda del Ateneo Español de México y entrevisté a estas otras mujeres republicanas que se exiliaron y que viven allí. Sí. Estas mujeres, en realidad, muchas de ellas, como decimos, eran de familias republicanas, puesto que eran niñas. Quiero decir que salieron del país todavía teniendo 12, 13, 14 años. Decimos que la mayor creo que tenía 23 años. Y casi todas, hay alguna excepción de la que hablaremos, casi todas salieron nada más acabar la guerra civil. Y su primer destino fue Francia. Fue ese exilio francés que, desde luego, no fue ningún exilio dorado. Primero, la salida desde Madrid o desde otras ciudades, pero hablamos principalmente desde Madrid, el paso de los Pirineos, la llegada a Francia. ¿En Francia lo que encontraron? Bueno, la mayoría de ellas, de donde salieron, era de Cataluña, de Barcelona, de los alrededores. Y atravesaron los Pirineos a pie. Y claro, salían huyendo de una dictadura en un ataque fascista. Y pasaban a un país democrático, entonces pensaban que allí se les iba a recibir con unas mínimas garantías democráticas. Su sorpresa fue que cuando llegaron allí, pues a la inmensa mayoría, les metieron en campos de concentración. Por supuesto, nada que ver con lo que ellas esperaban. Estas mujeres que salieron, en algunos casos, con sus familias o con parte de sus familias, porque en general no iban acompañados de hombres. Algunas iban con sus familias, con sus padres, porque eran muy pequeñas. Las que eran niñas sí iban con sus padres. Pero había otras que no, que iban con otros familiares. Ellas vivieron primero la proclamación de la Segunda República. Muchas de ellas quizá probablemente ni siquiera se enteraron, porque verdaderamente eran muy jóvenes. Sí, cuando estalló la guerra civil española. Y en ese momento se fueron moviendo de provincias, se quedaron en Madrid, se fueron a Barcelona. ¿Qué es lo que fue pasando? Cada una de ellas, en realidad, provenía de una zona distinta. Entonces, claro, durante los tres años de guerra civil, como las zonas iban cambiando, algunas zonas que eran republicanas iban siendo tomadas por los franquistas, muchas de ellas tuvieron que cambiar la zona donde residían. Había varias de ellas que, en concreto, terminaron viviendo la última parte en Cataluña, porque fue la última parte que resistió siendo republicana y provenían de otras zonas. Entonces, habían tenido que ir desplazándose, como tanta gente, buscando zonas donde estuvieran seguras. En Francia, como decimos, lo que encuentran no es lo que buscaban ni lo que pensaban que iban a encontrar. Y allí pasan un tiempo a la espera de distintas maneras, porque hay como una especie de campos de concentración. No sé si sería correcto llamarles así. Pues sí, yo creo que sí, que es lo correcto, que ya está bien de eufemismos, y de llamar campos de refugiados a sitios, por ejemplo, en Argelés. Simplemente había una alambrada en la playa donde les metían allí. Había, pues creo que cerca de 100.000 presos y presas, mayores, niños, sin ningún tipo de cobertura sanitaria ni de condiciones. Ahí murieron muchísimas personas. Es lógico llamar los campos de concentración. Cuando Javier Larrauri piensa en el primer proyecto, Mujeres Republicanas, en realidad lo que también busca es algo quizá nuevo, o una visión, una perspectiva nueva, puesto que de hombres hay bastante escrito y documentación y archivos de los que lucharon en la guerra, de presos posteriores. De mujeres hay muchísimo menos, y de las que salieron de España, y hablo ya de este segundo trabajo, todavía menos. Efectivamente, el caso de la guerra civil, de la represión franquista, de la memoria histórica española, es una pieza más de todo el entramado del patriarcado, mediante el cual los hombres nos hemos tenido absolutamente silenciadas y discriminadas, las mujeres, y parece que la historia la hemos escrito los hombres pensando en otros hombres, para hablar de hombres y para que fuera leída por otros hombres. A mí eso es algo que me indigna, como hombre que soy, me avergüenza profundamente la discriminación y el silenciamiento a que os hemos tenido sometidas. Y yo tenía claro, y además es que cuando empecé a documentarme, pues bueno, me costaba muchísimo encontrar referencias femeninas, me costó muchísimo encontrar mujeres en la bibliografía, en los documentales, en todas las referencias, eran masculinas. Entonces era muy complicado, y eso me reafirmaba en la necesidad de hacer estos trabajos enfocados en las mujeres, y dar visibilidad a la lucha y a la labor de las mujeres. La luz de aquella tierra no es ni más ni menos que la luz que encontraron cuando llegaron a México. Creo que en uno de los testimonios, una de las protagonistas habla de esta luz, de la luz que encontró cuando llegó. Bueno, en realidad la luz de aquella tierra es un verso de un poema de Adolfo Sánchez Ázquez, donde hablaba de la luz que dejaron atrás en España, del recuerdo de la España republicana. Ah, pues es curioso, porque verdaderamente algunas yo creo que quizá no tuvieran demasiado recuerdos. Sí, por ejemplo, el caso, a mí me gustaría ir oyéndolas, ir salpicando un poco este programa de testimonios. Me gustaría empezar por Encarnita Tagüeña. Es un caso especial, porque Encarnita Tagüeña no salió en este exilio después de la guerra civil, sino que estuvo en la cárcel, salió después, y ella nos habla en un momento dado de cómo recibe su familia cuando empieza la República y lo cuenta así. Se proclamó la República y todo el mundo tan contento. Y mi mamá, que enseguida tomó un taxi y vino a recogerme, porque todo el mundo se echó a la calle. Entonces el taxista ya traía su banderita y me recogió y íbamos a paso de cangrejo, porque todo el mundo nos paraba y aplaudía. El caso de Encarnita Tagüeña es un poco diferente a lo que venimos hablando, porque ella en realidad sale bastante después hacia México, precisamente porque antes está en la cárcel. Sí, efectivamente. Bueno, ella cuando comienza la guerra es muy jovencita, tiene 17 años, y ella primero quiere ir al frente a luchar, pero la llevan a un centro que había montado la FUE para recoger niños de combatientes. Entonces ella durante los tres años de guerra se dedica a esa labor, a recoger y cuidar a niños que quedan abandonados, que quedan huérfanos. Cuando termina la guerra ella es encarcelada, entonces pasa un tiempo en la cárcel de ventas, sale de la cárcel con una libertad condicional que le conceden, y se queda en Madrid con su madre. Durante esa etapa ellas en un momento dado acogen en su casa a un grupo de guerrilleros y eso provoca que la vuelvan a encarcelar. Por segunda vez vuelve a estar en la cárcel de ventas y al salir de este segundo encarcelamiento es cuando marcha a México. Esto decimos que es un caso especial, sin embargo a mí me gustaría que comentáramos alguno de estos otros casos de los que pasaron por los Pirineos y llegaron a Francia. De diversas maneras, siempre en un periplo bastante cruel. Por ejemplo, hay una historia que a mí me gusta bastante y es la de Coro Arizmendi. Coro nació en 1929, era una niña cuando comenzó la guerra civil. Ella se trasladó con su familia a Cataluña y allí permanecieron hasta el momento en que tuvieron ya que marchar aquel invierno del 39. Entonces pasaron un tiempo en Francia y para viajar hasta México tuvieron que pasar varios meses en un barco que las llevó con la familia a la costa africana. Allí pasaron varios meses en la costa viviendo en el barco hasta que consiguieron llegar a finales de octubre del 41 a México. Entonces en su etapa mexicana, bueno, hay una cosa curiosa que cuando llegan allí todas estas mujeres, claro, venían con una mentalidad y unas costumbres distintas porque aquí, durante la Segunda República, la mujer consigue una serie de avances que claro, cuando llegan allí, pues ven que la sociedad en muchos aspectos está más atrasada en los temas que tienen que ver con la mujer. Allí ni siquiera pueden votar, por ejemplo. La mujer no puede votar hasta el 47 en concreto, se les concede el voto para las elecciones municipales y hasta el 53 no tienen derecho al sufragio. Entonces, claro, una sociedad que todavía no estaba tan avanzada como la Segunda República en temas de igualdad. Sin embargo, varias de ellas sí luchan por hacerse un hueco, estudian una carrera universitaria y llegan a tener una profesión. Y el caso de Coro, pues es una de estas mujeres que ya estudió la carrera de odontología, ella se hizo dentista y allí en México llegó a ser conocida como la doctora del exilio porque ella en su consulta acogía a un montón de exiliados y exiliadas, no solo españoles, sino también de todas las dictaduras latinoamericanas que iban llegando allí. Además de esto, bueno, me pasó una cosa muy bonita y es que ella me contó una historia que no le había contado a nadie, solo le había contado a un médico una vez. Y es que ella tuvo una faceta en la cual ella colaboró con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entró en contacto con la comandante Ramona del Ejército Zapatista. A través de ella conoció al resto, empatizó totalmente con la causa del pueblo indígena y ella se dedicaba en su consulta a tratar a los guerrilleros y las guerrilleras zapatistas que luego entraron en la selva a la candona y a formar a estas personas para que si estando en la selva tenían que hacer alguna extracción supieran hacerla. Y ella durante muchos años estuvo dedicada a esta causa de manera absolutamente anónima. Entonces ella, la segunda vez que yo la entrevisté, porque la primera había más gente allí presente y no se atrevió, pero me hizo ese regalo de contarme esta historia tan bonita de su implicación con el Ejército Zapatista. El caso curioso es que quizá la mayoría de las mujeres que llegaron desde Francia ya hacia México, cuando el presidente Cárdenas acogió al exilio español en su conjunto, a las mujeres y a los hombres y a los niños, es que estas mujeres no todas pudieron ejercer una profesión, como bien se dice, ni estudiar una carrera, porque México en ese momento efectivamente, pues la igualdad entre mujeres y hombres tampoco era una de sus características. Podía ser muy libertario en otros aspectos, pero no en ese. Claro, efectivamente. ¿Qué fue en general de todas estas mujeres? Porque claro, formaron sus familias allí. Durante muchos años algunas de ellas no volvieron a España, otras luego ya una vez muerto Franco empezaron a venir y a viajar de un lado para otro siempre, quizá pues con el corazón ya muy dividido. Sí, efectivamente, con el corazón muy dividido, porque después de tantos años allí, claro, ya habían echado raíces allí y cuando marcharon era un sentimiento que se tenía de que aquello iba a ser una cosa breve, que aquello se iba a acabar enseguida, iba a ser una cosa transitoria. Pero claro, 40 años de dictadura ya da como para echar raíces, como para tener hijos allí y como para ya tener lo suficientemente asentada la vida allí, que ya el regreso se hace más complicado. Por volver un poco atrás, ¿qué testimonio podríamos escuchar de quien nos cuenta cómo pasaron a Francia y cómo fue esa experiencia? Pues yo escucharía el testimonio de Coro, las vivencias suyas, porque además tiene una forma de narrarlo absolutamente impresionante y muy emotiva, su capacidad de observación y de transmitir esas impresiones que ella sufrió mientras cruzaba los Pirineos. Pues vamos a escuchar a Coro Aninmendi. Yo vi salir a toda la gente, ahí los heridos de la guerra, las brigadas internacionales pasaban por la carretera. Y nosotros, mi mamá, la priva de mi madre y otras personas, les daban leche condensada diluida en agua porque había un frío. Ese mes de febrero fue de espanto. La gente iba andando con muletas, heridos, cargando cosas, no sé por qué, el hombre siempre tiene que estar cargando cosas. Eso me llamaba mucho la atención. Y a cada rato tenían que irse a las cunetas porque estaban bombardeando y iban detrayando. Entonces, la gente empapada, la gente sin comer, con frío, niños, personas mayores. Yo lo que vi ahí nunca se me olvidará. Nunca. Tengo un trauma. Otra historia sobrecogedora es la de Maribel Arias. Ella cruza, también los Pirineos lo hace cuando acaba la guerra y tiene 16 años. Allí va a un campo de concentración y allí es una cosa muy curiosa porque ella habla francés. Y el hablar francés, bueno, le abre una puerta que no sé yo si es la que quisiera ella haber abierto. Sí. Ella allí, efectivamente, estuvo en un campo de concentración conviviendo con 800 presos y presas más. Y gracias a que ha hablado francés, ella con 16 años se tiene que hacer cargo y ser como la representante de todo ese grupo tan grande de presos, siendo tan jovencita como era. Y ella contaba que, por ejemplo, ella le impresionó mucho porque allí una noche en el frío se le murió un niño. Entonces, claro, una situación bastante tremenda, ¿no? Con 16 años tenerte que hacer responsable de tanta gente. Pues yo creo que lo mejor es escucharla, escuchar lo que nos dice Maribel Arias. Llegamos a la frontera a pie. Iban papá, mamá y nosotros. Pero esa vez los franceses no dejaron, primero no dejaban pasar a nadie y después dejaron pasar mujeres y niños. Papá se quedó en la frontera, no pasó y nosotros pasamos. Nos volvieron a mandar al campo de concentración. Había una señora que hablaba francés y era la responsable del campo, la que llevaba las cosas del campo, la que se entendían con los policías. Cuando ella se fue, porque ella se volvió a España, entonces la única que hablaba francés era yo. Y quedé como responsable de 800 gentes a los 15 años. Hasta se me murió un niño de frío una noche, me acuerdo, horrible. Teníamos un lugar así nada más para los bebés con una escuela y un niño se congeló en la noche, se murió. Ahí pasamos todo un año. Y ya como resumen de lo que ocurre cuando llegan a México cada uno en un momento determinado y por los medios que pudieron, llegan allí y encuentran que hay miles de españoles que están llegando y que han ido llegando. Algunos desde antes, desde que casi comienza la guerra y ven que es imposible estar en España, la gran oleada después y sobre todo los que provienen de Francia. Pero, ¿qué encuentran en México? ¿Cómo se educan estas mujeres de las que tenemos testimonio además? Sí. Pues mira, allí es curioso porque se formaron varias instituciones, colegios y centros de enseñanza que estaban formados por republicanos que iban llegando allí. Entonces, claro, venía mucha gente de la institución libre de enseñanza, venían con un perfil bastante particular, que en la Segunda República había hecho mella en ellos. Entonces, montan un sistema educativo en el cual se forman generaciones de gente que sale con unas características muy particulares. Corariz Mendi, por ejemplo, contaba que allí ya estaba en el colegio y venía el poeta Emilio Prados a recogerles a la salida del colegio prácticamente todos los días. Les recitaba poemas allí, sentados en la puerta del colegio y que de su generación, de su clase, salieron varios poetas. Por ejemplo, el Colegio de Madrid, que es un referente, sigue siéndolo hoy en día desde el Centro de Migración y Exilio, desde el CEME. Pues hemos hecho también bastantes programas con referencia a todas las instituciones que se crearon en México y que creo que fueron importantísimas para la vida de todas estas personas. Efectivamente. Se organizaron bien. Sí, yo creo que sí. Se organizaron bien y bueno, yo ya para acabar también me gustaría dedicar algún minuto a lo que es la obra plástica que a mí me ha impresionado. Hemos oído pues algunos de los testimonios, el documental es desde luego digno de ver, pero cuando ves los cuadros a estas mujeres ya mayores, por supuesto, pero que tienen todas en la mirada, en el gesto, en la boca, una personalidad increíble. Yo creo que es lo que ha querido reflejar Javi Larrauri. Sí, yo aparte de esa es otra cosa que tenía en mente cuando he hecho estos dos proyectos, cuando estuve intentando buscar referencias de mujeres que ya habían fallecido, yo buscaba fotografías, imágenes de ellas y curiosamente, aunque hubieran fallecido ya en los años 2000, las fotografías que encontraba de ellas eran fotografías de jóvenes. Entonces, esa es otra cosa que me llama la atención, ¿no? Como parece que la imagen que queda de nosotros y la imagen que trasciende es la de la juventud y ya cuando se pasa a partir de una determinada edad no interesa, ¿no? Esa imagen visualmente no interesa en este sistema y yo precisamente lo que pretendo es rebatir eso, luchar contra eso y resaltar la belleza, modelos alternativos de belleza, ¿no? La belleza de las personas mayores, de una mujer mayor, la belleza de la arruga, de un pelo blanco, que puede ser una belleza abrumadora absolutamente. Entonces, también es otra reivindicación que yo hago. Es una cosa muy curiosa porque mujeres y además mujeres mayores, eso ya es casi riza del rizo. Sí, efectivamente. Porque son las grandes invisibles, encima personas que se fueron en su momento y que reaparecen muchos años después y reaparecen con sus canas y con sus arrugas y con sus testimonios, además. Tal como los bebían en el momento en que se les hizo las entrevistas. Efectivamente. ¿De qué manera ya para acabar podría resumir entonces estos dos trabajos, mujeres republicanas y la luz de aquella tierra? Bueno, yo no sabría tampoco cómo resumirlos, ¿no? Como una reivindicación de las mujeres luchadoras de nuestro pasado que es necesario darles el valor que se merecen, ¿no? Y que han estado invisibilizadas y silenciadas injustamente. Y que han estado invisibilizadas y silenciadas injustamente. Un desgarrón que no acaba de desgarrarse. Una herida que no cicatriza. Una puerta que parece abrirse y que nunca se abre. Se puede volver si se quiere, pero ¿se puede querer? Otro desgarrón. Otra tierra. Porque aquella será propiamente otra y no la que fue objeto de la nostalgia. Nueva atracción por el pasado. Otro pasado. Nuevo arrancón del presente. Otro presente. Caminos de ida y vuelta. Un programa de la UNED con la colaboración del Centro de Migraciones y Exilios, el CEMI, para Radio Exterior de España.